. ¡Vacaciones! ¡Oh, me encanta! Yo estaba con Deku. ¡Mickey! ¡Mickey Mouse! Escúcheme, que nos vamos de vacaciones, Fargan, coño. ¡A la cara, la cara! ¡Nos fuimos! Fargan está a diptón, eh. Venga, siéntate, Fargan, que nos vamos a la banda, coño. ¡Nos vamos! ¡Hostia, que nos vamos de viaje! ¡Azafana! ¡Wishtie! Pip, pip, pip. Bueno, no va a haber streaming en un día, chavales. ¡Nos vamos a la Maldivas! ¡Vamos! ¡Olé! No me jodas que pasa por Notre Dame. Si albinito barato de Luzu… Sí, sí. Da la vuelta en Notre Dame entera, tú. Da la vuelta en Notre Dame entera, tú. ¡Qué guapo! ¡Qué guapada! ¡Qué guapo! ¿Dónde están estos? ¿Where are these? Vale. Va a quedar guapísimo. ¿Where are they? Toma, ¿qué onda? ¿Cómo estás dos? Pato, cuéntame. ¿Qué onda, capos? No, nada. Quería pedirte permís. Vale, ya te la da, Robles. Llevas tu collarcito ahora, por lo que veo, ¿eh, Robles? Sí, la otra vez se me voy a… Ey, ¿cómo es que te dejan llevar ese collar? No jodas. Y si hace algo muy importante que alguien diga algo, pero es que si no va a ser un lío, chicos. Somos un montón. No se oye nada cuando estábamos en el edificio. Que hable Nauron, Rubius… Eh… ¿Quién más está por aquí que sea alcalde? ¿Paul? Paul. ¿Paul? ¿Paul? Yo vengo representando… ¿Ibai dónde se quedó? Se quedó, no hay. Ahí, delante de ti. ¿Eh? Ibai. Está aquí, está aquí. En el tres no hay, pero… ¿Qué pasa? Manda a mí la radio. Sí, sí, no sé qué manda a mí la radio. Que hable Gref, que es vicealcalde. Venga, pues así, que a partir de ahora que hablen alcaldes. Y así le seguimos y que vayan diciendo. Eso es, eso es. Gracias, Donald, amigo. Te quiero. ¿Qué pasa? ¡Eres un mexicano! A los colombianos nos das asco. En Medellín no te aceptamos. Vienes para Colombia, te echamos por el váter. No eres de Monterrey, eres un farsante. El único mexicano es Luisito el comunicante. ¡Uh! ¡Tú no eres nada! ¡Uf! ¡Lo ha matao! Lo ha matao, ¿eh? Lo ha dejado bobo. ¡Lo ha matado! Cuchillo, eh. Saben que hay unas gafas, eh. Lo ha matado. Comunica, no me rima, coño. Ibai el cuchillo, eh. De loco, de loco, de loco, de eso, por favor. Entra cuando quieras, Juanito. ¡Réplica, réplica! ¿Qué ha sucedido, Juan? Chinga tu madre. Putito. ¡Oh! Gracias. Espectacular. Increíble. Está muy… Está muy reñido, eh. Está muy reñido, eh. Nadie puede contrarre. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Estás haciendo una batalla de rap. Me sigue, me viene. Toma, Fargan, te la he quitado, jódete. ¡Me quiero a mí ahora! ¿A ti no te quiere? ¡Axofen! ¡Me quiero a mí! Que me ha defendido, que es mi pareja. ¡Me quiero a mí ahora! ¡Admítelo, Fargan, no pasa nada! ¡Me quiero a mí ahora! ¡No, me quiero a mí! ¡No, pero… ¿Por qué estás peleando con un NPC? ¡Ahí va! ¡Eh! 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 ¡Que la matan! ¡A por él, a por él! ¡Lo matamos, lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Ey! ¡Que la mata! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me mata, es que nos mata a la novia. ¿A la novia? ¡Eh! 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 ¡Se ha calentado! ¡Se ha calentado! ¡Viene, viene a por mí, viene a por mí, viene a por mí! ¡Ocho! ¡No! 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 ¡Ha matado a la novia! ¡Ha matado a la novia! ¡Han matado a esta novia! ¡Mátale! ¡Mátale! ¡Mátale, claro! ¡Mátale! ¡No le reviváis! ¡No le reviváis! ¡No le reviváis a 8! ¡Ayuda! ¡Carchel, ayuda! ¡Ayuda! ¡Carchel! ¡No tiene audio! ¡Está chulo! ¡Está chulo! ¡Han patado a la novia! ¿Qué me lo compro, eh? ¡Es malardo! ¡Se abre por la mitad de lo que es! ¡No, no! ¡Lo acaba de pelear! ¡Ooooh! ¡Lo acaba de pelear! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ooooh! ¡No! Un tiro ya, que todos tengamos un gran disco. ¡Uno para todos! 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 A ver, realmente… Sí. ¿Sí? ¡Viva Sancho! ¡Viva Sancho! ¡Viva Sancho! ¡Viva Sancho! ¡Viva Sancho! Vale. Mía, tiene la ubicación, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Subid! ¡Subid! ¡Arriba! ¡Subid! ¡Shh! ¡Aquí se mete! ¡Shh! ¡Shh! Uy, está Juan. Cuidado. ¡Ja, ja, ja, ja! Es la zona del amor. ¡Vente Juan! ¡Entra! Vale, creo que es esta. A ver… ¡Chicos, vamos! ¡Ah, ya está! ¡Eh, me han encontrado! ¡Eh, me han encontrado! ¿Qué estás haciendo ahí atrás? ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Dejad de cotillear, eh! ¡Cotillón! ¡Qué marujas! ¡Qué marujas, eh! ¡Vale, venga, vamos! ¡Luzu la maruja máxima! Está muy abajo, ¿no? Estamos aquí trabajando y estáis ahí comiéndose el gorro. Sí. ¡Uy! Y te solucionó la relación. Que es tan intensa. Que a ella le apetece hacer el delicioso y a ti… ¡Eh! Pero bueno, si está aquí mi Mario Casas. Te venía a buscar. Venga, venga, monta, monta. ¡Venga, Mario Casas! Vamos, vamos, vamos. ¿Me vas a poner a tres metros sobre el cielo? A ver si veo algo. A ver si veo algo. Torres Eléctrica. Se meta un… Un bloque, un bloque de accidente. Oiga, Pache. Cuidado, vienen dos sicarios en moto detrás. Los he visto nada más girar la esquina. Torres Eléctrica. ¿No será aquellas tres…? … comunicaros en el caso de que alguien se pierda. Por ello, daré una radio a cada alcalde de pueblo. La madre me parió. Esto es la polla. Esto es la polla. ¿Cómo me alegra ver a tanta gente… ¡Rebor! Se confirma, sigo. Rebor de tortilla. Rebor 2. … un buen viaje y no tengáis jet lag. Lamentablemente, seguimos sin la iglesia y nos encontramos bastante alejados del centro de la ciudad. Por ello, os facilitaremos unos vehículos para que podáis desplazaros y no os canseis. Por lo que veo, sois tres pueblos y necesitaréis una forma de comunicaros en el caso de que alguien se pierda. Por ello, daré una radio a cada alcalde. ¡Noooooo! Yo también soy alcalde, eh. ¡Noooooo! ¡Nos perdemos, nos perdemos! Ahí encontraréis los vehículos. Una vez estéis preparados, solo tendréis que seguir… Chicos, lo siento. No me sientan bien los viajes. Allí, hablad con el gran sabio. No me sientan bien los viajes. Que os dará toda la información para acabar con este caos. Es muy triste ver cómo la ciudad tan viva y lumina… ¿Y esto? Torneo de Fortnite. Sentadlo, por favor. Torneo de Formite, venga. ¡Sentaos, sentaos, sentaos! ¡Vamos! Me he picado al fite. Te haces calamar, por favor. Nia, píllate en a mí, por favor. Torneo de Formite, venga. Venga, venga, venga. ¡Hungler, me pido Hungler! ¿Hungler? Vale, ADC-Carry. ¿ADC-Carry? Vale, Nia. ADC-Carry. ADC-Carry. Nada, que nada. Hostia, League Game Experience. ¿Por qué reís? ADC-Carry. ¿Pero por qué reís? ¿Pero por qué reís? ¿Dónde está esta caja? ¡Ay! ¡Cuidao! ¿Por qué viene tan rápido? Mucho cuidadito. Guiarnos, guiarnos. Venga, vamos, va, va. Estoy haciendo las manos. Ah, es buena. Ahora gira a la derecha. Es ahí delante. Eso no tiene sentido, es el mar. Pero ya no hay más monstruos. Por el puente, a lo mejor, por el puente. Ah, ojo, ojo. Bueno, es que lo veo en medio. Yo también lo veo en medio del mar. Es ese en medio del mar. Hay que nadar, hay que nadar, eh. Hola, hola, hola. Hola. Hola, 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 hola. ¿Policarpio? Pol, Pol. Están hablando por la radio. Sí, tenemos radio. No, Pol, no digas eso de Luzu. Si es cierto que ese peinado con 40 años está un poco raro. ¿Qué pasa, coño? Pol, te estás pasando con Luzu. Contrólate. Sacándose el pito debajo de las escaleras. ¿Cómo que tiene radio? Vale, Pol, ya vale, tío. Vale, tío, ya vale, tío. Pol, te estás calentando, eh. Por aquí. Corto radio, corto radio. Chao. Esta es la derecha, pero… No tiene pinta que sea ahí, eh. No, yo creo que no, eh. Tiene que ser en la varida. ¡A ver! ¡Ande! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, Nia! ¡Dale, dale, dale! ¡Ocho, ocho! ¡Te doy pan! ¡Te doy pan! ¡Te doy pan! Vale, vale, que nos hace falta. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Ibai, ¿quieres ser alcalde? ¿Qué clase de alcalde eres? ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Pues uno! Ayuda, ayuda, Ibai, dame pan. Toma, te lo tiro, te lo tiro. Vale, vale, gracias, gracias. Arrinconadlo si puedes. Arrinconadlo, arrinconadlo, arrinconadlo. ¡Uy, voy, voy! ¡Ahí, ahí! ¡Vale! ¡Me muero, me muero, me muero! Me voy, me voy, me voy, me voy. Cuidado, cuidado, te protejo, Ibai, te protejo. Vale. No sabe ahora mismo… Te protejo, Ibai. Pégale tú. ¿Qué estáis haciendo? Lo tengo, lo tengo. Mira, mira, le estamos quemando. Pero, por cierto… Un pozo gigantesco estar ahí. Hablades, Año. Pero pegadme por detrás, por detrás, por detrás. ¡Coño! Lo tenéis ya, eh. Lo tenéis ya. ¡Hostia! ¡Me cago su puta madre! Es que fuimos a Corea, nos emborrachamos y salvamos Corea. Y nos patrocinó Samsung y todo. Yo creo que eso no sería muy buena historia para contárselo a tus hijos. ¿Cómo que no? A mis hijos les voy a contar que a mí me regalaron un flip. ¿Ellos qué tienen? Ya, eso sí, pero yo no diría… Yo no diría que fuera borracho. Yo eso… Esa parte lo omitiría. Y hubo jolgorios y alegrías. No, yo diría que… Que era mejor así. No, yo… Lo que tendrías que hacer es… Una vez, cuando era joven, como tú, me tocó viajar hacia Corea en avión. Y tuvimos que salvar una ciudad entera. Pero ahora era Jimin. ¿Cómo que Jimin? Que no sabes que… Ay, ay. Salgan de ahí mutis. Borracho. Ay, preciado borracho. ¿Cómo van a salirte ahí? Dios mío. Salgan de aquí mutis. Estoy perdido por donde se sale. Por… Ahí todo recto, gira a la derecha. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eh, yo también tengo uno aquí. Uno en casa, pero… Hasta luego… Adiós. Solo que hay que… Yo… Y yo… Turu, 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 turu… ¡Corre! Que ahora es sorprendida. He tirado lag, eh, he tirado lag, eh. Tiro más lag, tirado más lag. Tiro más lag. La verdad Y soy el que más cobro encima Sigue, sigue Tiro elaje ¿Están muertos? Es que no para ¡Para ya, hombre! Si tienes la verdad Pero para ya, hombre Venga, sí, me tengo miedo Pero para ya Tengo miedo Tengo miedo Para, pato, tengo miedo Sí, tienes miedo A la hora de picarnos Pato, tengo miedo, para Sí, sí, cuando pica no tiene miedo Para, pato, tengo miedo No, va borracho No, va borracho Yo te doy un abrazo como mucho Pero va borracho Dame un abrazo Un abrazo sí te doy Pero un besito no Va borracho Ahí está, escribe, escribe, escribe Bueno ¿Qué haces? Mira, se escapó el conejo Hostia No me voy a joder Hostia Venga, Piero ¡Eh, está aquí, alzonejo! ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que viniste! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahí está ¡Qué bueno! Ahí está ¡Qué bueno que viniste alzonejo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ay, enano! Ahí está, ahí está Míralo, míralo, míralo Bueno, pues ya se toca el culo Ya tengo hecha la misión ¿Ya has hecho la de hoy? ¡Uh! ¡Qué misión de hoy! El pijama pasa un poco Lo lleva un poco roto, ¿eh? El pijama está perfecto ¡Oh! ¡Sargan y a Chonche! ¡Juanito! ¡Uy, esas dos, eh! ¡Juanito! ¡Qué asco! ¿Con el casco de qué? ¿No te gusta mi voz? Voy a dejar aquí un momento ¡Ah! Esa es vuestra misión Tomad madera Y que Dios os acompañe Perfecto Me voy con... ¿Te vienes a buscar obsidiana, Focus? Venga, ahora venimos Venga, ahora Adiós ¿El qué? Vale, mira, mira, mira Atento, ¿eh? Sí, sí Atento ¡Pim, pim! Vale ¿Y ya está? ¿Y aquí cómo? ¡Claro, ya está! O sea, madre ¿Habéis hecho algo así? Sí, sí, sí Yo lo veo, ¿eh? ¡Enorme, es enorme! A ver, que grande es Porque nos saca el doble de nuestro... Espérate, espérate Que ya le pongo y hago una silla Espérate Es que estoy todo loco Mira, 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 mira Estoy todo loco Vale, yo hago aquí otra Ah, eso es Y aquí otra Vale, para que podamos comer todos Claro, claro, claro O sea, hay que cenar Ah, pero grande, ¿vas a hacerla? Sí, sí, sí O sea, una silla Buena Ahí está A comer Oye, la silla te ha quedado muy bien, ¿eh? Ah, de locos La silla te ha quedado muy bien De locos No, es como que esto No me acaba de... Vale, vale, espérate Te lo tengo, ¿eh? He hecho lo mismo O sea, no me disgusta, ¿eh? Lo que tengo que hacer de las verjas No me disgusta para nada, ¿eh? O sea, tengo que acabar esto y ya está Hola, carolita ¿Qué? Quería contarte algo A ver si me puedes dar algún consejo Para levantar mi cabeza de vikingo Vale, sí Después de un mes de un viaje fantástico A Grecia con mi pareja Ajá Me dejo Y a los dos meses de dejarlo Ya está con otro Y yo sigo pensado en ella ¿Cara triste? Es lo único que te puedo decir, la verdad Lo siento Vale, Miranda Pero espero que te haya reído Buenos días Hijo de puta, Fabian No puede ser, verdad No puede ser Que acabo de entrar De verdad Que acabo de entrar Ni un segundo Que acabo de entrar Que acabo de entrar No puede ser De verdad Que acabo de entrar Ella, 12 niveles Fargan, 12 niveles ¿Cómo? A ver ¿Ya me lo gasté todo? ¿Te gasté el oro? Pero es que es carísimo A ver Ustedes como españoles Están en la responsabilidad Yo te lo robé No puedo devolverlo Devuelve el oro No, ya está robado Axo, devuelve el oro Ha gastado No, no la quita, no la quita Que no, no O sea, mi intención Era poner piedra normal Lo que pasa es que Sin querer he puesto la mina No, ya está robado 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 No, ya está robado